Saludos a todos y bienvenidos a mi canal, mi canal es Ricardo Coutinho, mi canal es Esperanto con Ricardo y me gustaría hablar con vosotros sobre algunos redes sociales y blogs que están muy interesados en Esperanto y algunos de los jóvenes no conocen, porque esta es una situación muy fácil de disponer a ellos y algunos de los jóvenes están allí y allí y en el tiempo o olvidemos que ellos existen Una de las páginas de los blogs que están interesados es de Andi Hernández, que es un curista, fama curista El blog se llama laverdacaldrono.com, laverdacaldrono y vivo y comienzo con sí, temas más que comer o recetas para los bebés veganos y aquí podemos ver la lista, que son croquedos, el cucurbo y miso y nos vemos la receta, los ingredientes y los pasos para hacer esto y también podemos ver la lista de Heimann Laverdacaldrono 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 y aquí está la prescripción y en diablo con los buenos gustos, únicos, veganos y saludos, alimentos y no solo Y aquí está la próxima En este momento, podemos ver. El cocorro es un poco de agua, me gustó un desierto. Lo vio, la carvilla, sepa, se hace todo el agua. El cocorro, el sollo, el brocola, y los gritos en tomás chauzo. crudo vegano sin cuco, que son muy buenos gustos. Todas las bebidas que les haré son muy buenos, y por supuesto, por las prescribidas, estos son muy buenos gustos. Hispana, ombleto, el terpomo, curcubeto, y cepo, y muchas recetas que pueden ver, no olviden, laverdacaldrono.com. También pueden escribir allí, antifloridahelico.hotman.es. En realidad está en Facebook. Esta es el grupo Esperanto y Librello. Robert Porte, que tiene el libro de Aldona, que es la plenumulto, que se paga su tabla. Estas son diferentes traducciones y originales en Esperanto. Pero ustedes pueden ver mucho los ejemplos que pueden aprovechar, y grabar. Ustedes pueden ver allí. Ustedes están en el libro, y ustedes pueden grabar directo de Facebook, o de la otra parte. Así que, por ejemplo, existen algunas prescribidas. También pueden grabar directo de YouTube, y necesitan algunas recetas. Y recomiendo visitar la web, el catalogo, y aceptar el libro. Presque todos los libros en Esperanto están en la semana. Solo deben buscar el nivel de comprender. Y la web, el libro. Y ya está, este es el primer libro. Si, ustedes, están comenzando a la vez. Y que, ustedes, ustedes, están comenzando a hacer una receta. Y, ustedes, 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 están comenzando a hacer una receta. Se te al menos o no puedes leer el parto de los libros. El que llegas ya está la tuta en libros. El sentido depende de muchos factores. Dos me consigas bien visitar el grupo Esperanto y el Estreco Librello en Facebook. Para leer el parto que te interesas por los libros. En Esperanto puedes ver el libro.ee Que en la antigua puedes ver los libros. Tienes los libros. Por ejemplo, puedes verlo. Puedes escribir el botón. O puedes escribir el libro. Puedes escribir el libro. No lo comprens. Y también puedes escribir el libro. Y el buen dato. Comprensible. Pero no puedes verlo. No puedes verlo. Tienes los libros. Que están aquí. Estas son muchas de las libras. Por comenzar, la italiano aprendes a leer los libros. Es el donario de Inco, que visteis fama por muchos años, gramaticales, de otras lenguas, plurias aferos, no solo en español. Este es un gran afero. También puedes visitar www.wea.org que es la red de la red de la Universidad de la Esperanza Occión. En allí, este es el catalogo. Y para el catalogo, puedes buscar libros que estas citadas. Puedes escribir, ver con el autor. Puedes escribir, ver con el autor. Puedes escribir y ver con la manera de buscar. Puedes escribir, ver con la categoría. Puedes escribir, antología, biografía, ver con cuentos, biografías, proclamaciones, historias. Puedes escribir muchos aferos relacionados a muchos temas. Y, por lo tanto, en www.wea.org, en el catalogo de Inco. En este caso, esta sanca valía el donario, que haces muchas recetas, y haces muchas libras. Y Mr. Kraito, y la creación es Michaelmente Bruteis, y tiene muchas libras. Y Usted puede ver el DOMARES Oh, y usted puede visitarlo en la subversación que es www.inpetov.trov.com y Usted puede mirar el tipo de presentación. por qué tema es el donario. Algunos libros que se pueden ver. Antologías, fabelías, teatrías. Los libros de historia. Luego. Los libros, bueno, dos, uno puede escribir. Los libros del donario en Peto son en libros serbos de UEA y en diferentes países de esperanza. Los rusos pueden basar los libros en la lengua de libros. Los libros que te interesan. Como puedes visitar, hay muchos libros. Los libros que te interesan. 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 de muchas de las heridas por Esperanto en todo urbo. Por ejemplo, cuando se ve a las afichas en Portugal y en Esperanto, temas más comerciales o más institucionales. Por ejemplo, el teatro, el urboestrío o el urbodomo, las arneas, etc. Instalado desde la Língua Montrilo. Instalación de letreros y bilingües. El urtío le haré algunas historias sobre la amenaza de Esperanto. Encontro sobre el minero de Esperanto. Puedes visitar el reparto de Línguainternacional.org de la embajada de Esperanto. Puedes visitar lo que hablas de Esperanto. Divulgación, ensino. Puedes visitar lo que hablas de Esperanto y lo que hablas de Esperanto. El otro programa. El programa de mi amigo. De Línguainternacional. El curso de Esperanto. 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 El curso de Burstía. El curso de bicicleta. ¿Por qué voy a buscar de Línguainternacional? la lengua. Puedes ver qué está esperando, cursos, gramática, biblioteca. La biblioteca está muy grande. Puedes ir. No debes registrarse por profitar algunas cosas. Relante al ejemplo del curso, Ana Pana, Ana Raccontas, mi Brillo Plus, algunas músicas, Gerda Mara Peri, tres grabar materiales. Esta es la historia de Esperanto. ¿Cuál es el texto que puedo hacer tres útiles? Esta es mi. Puedo hacer instrumentos materiales, accederlo por mucho lenguaje, algunas escribidas, cuídas líneas, instrumentos materiales, ejercicios, partners, personas que trabajan con Lerno.net. Esta redpacho está creada también por Katalin Kovács, que es una fama esperantista y instrumentos de Esperanto. También la otra redpacho que me interesa es la red rta es la redpacho, que es la redpacho que está creada en Lerno, que es la redpacho. La otra redpacho es la redpacho, que es la redpacho que viene esperando, que lo estudian en Lerdo, pero solamente la redpacho es la redpacho. La redpacho es la redpacho, que es más en la hispana es hablar, parolista, conferenciante, animador, orador, presentador. Pueden cambiar la lengua incomparable, si no sea o desea explicar, y tener el concepto en esperanza, y también algunos ejemplos, y también algunas palabras creadas para ver las palabras palabras. Pueden ver los riesgos de todas las lenguas o complejas de la lengua. Esta es la lengua de PIV, todas las lenguas oficiales de la lengua. Trabajo, mesa, mesa, fútbol, mesa y demás. Pueden ver las detalles. Esta es la lengua de PIV, y si tienen dudas, pueden hacer las lenguas. Además, la lengua de PIV, pero esta es la lengua de PIV, solo en esperanza, es mi amigo. Entonces, aprendemos y podemos usarlo. Es similar a Facebook. Tenemos cuentos, profilos, y podemos escribir. También, en el flujo, está aquí el muro en la de Facebook, donde encuentras publicaciones de allí. Pero, ya, ya habéis hablado sobre este recorrido en el otro filme. Puedo buscarlo en mi cuenta. Comprendeble, están varias lenguas que pueden ver. Depende de mi chato. Y si quieren ser más pronto, en la lengua de PIV. Eso depende. Entonces, está todo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!